¡Monstruos University! ¿Alguien se baja aquí? ¡Ya soy oficialmente un universitario! ¡Ay, los másteres y las tesis de los políticos! ¡Que los carga el diablo! La avalancha empezó con Cristina Cifuentes. Ha hecho dimitir a la ministra Carmen Montón. Pedro Sánchez está intentando escaparse vivo y todavía queda Pablo Casado. Y el pueblo, claro, se cachondea. Lo más ridículo del asunto es que no hace ninguna falta tener un doctorado o un máster para ocupar un cargo público. Ahí tenemos a Corcuera, que era electricista y eso no le impidió trincar como los demás. O al propio Pus de Montt, que no acabó periodismo. Entonces, ¿a qué viene tanta obsesión con los títulos universitarios? Pues al deporte nacional. Aparentar. Como la mayoría no han dado un palo al agua en su vida y solo se han dedicado a la política, quieren aparentar que estarían preparados de sobra para trabajar en la empresa privada. Y el problema, como estamos viendo, es que estos títulos los regalan las universidades simplemente pagándolos o por ser vos quien sois. Esto nos lleva a otra cuestión muy relevante. El desastre del sistema universitario español. Como todo el mundo va a la universidad y además es gratis, salvo las tasas, ser licenciado no tiene ningún valor. Así que las facultades se inventaron el gran negocio, los másteres, que les proporcionan grandes ingresos y que prometen diferenciar al alumno. Pero claro, tanto ordeñar la vaca y conceder títulos con solo pagarlos hace que tampoco sirvan para nada. ¿Quién no tiene un máster? ¿Quién no tiene un máster?